no hay día que no se cumpla y pues nos llegó la hora estamos aquí supervisando un proyecto bastante grande que es la graduación yo creo ya no voy a publicar más estampados que sean textura de rocas gris oscuros porque ya hay bastantes videos entonces decidí hacer este video un poquito cortito para que no sea tan largo vamos a colar un elemento bastante grande y para ello pues bomba de brazo un espesor de 15 centímetros sobre una superficie con muchas pendientes por lo cual te recomiendo usar escandillón si no sabes que es escandillón ahorita te lo vamos a mostrar se empieza a colar aquí ya teníamos unas muestras de nivel con las cuales empezamos a hacer nuestras venas con una regla de 6 metros que se ve bastante chica porque pues el área es gigantesca y te fijas todo tiene maya electrosondada y ya tenemos listo nuestro color endurecedor para los que no saben lo que es escandillón que es un término pues bastante conocido es agarrar un pedazo de acero hacerle una marca para ir haciendo nuestras muestras como lo vamos a ver ahorita en una toma más adelante ahí está haciendo un escandillón con el cual podemos determinar nuestro espesor de concreto sin usar algún reventón o cualquier otro elemento y si se fijan se pone la regla junto con la vena que ya teníamos una vez hecho esto y dicho esto pues ya saben el proceso normal hay que empezarle a aventar nuestro color endurecedor a toda la superficie aquí tuvimos que apurar el pintado pueden dejarlo un poco más que seque pero aquí como nos daba el sol a plomo y es una cantidad gigantesca de concreto pues lo ideal es irle avanzando en lo que se va pudiendo obviamente ya sabes juguetitos grandes gran llana flotas fresno nada de pura herramienta manual aquí sí o sí necesitas indumentaria grande ahora también para nuestro proceso de estampado aunque sea textura de roca que es un molde fácil y se avanza mucho pues hay que meterle bastantes moldes aquí nomás el estampador se metió uno delgado para irle avanzando y que no se hundiera tanto el molde pero si te fijas ya presentaba dureza y cuando lo relevaron pues ya un estampador más experimentado se subió ya con 10 moldes para poder avanzar en el proceso se coló en dos etapas al día siguiente pues obviamente hicimos los cortes ya te estoy mostrando ahorita el sellado para que el video no sea tan largo le dimos una mano nada más de sellador acrílico 35% sólido si fue básicamente lo que hicimos mira ahí nomás dime si no se ve bonito la verdad me encanta este molde pero creo que ya lo hemos enseñado bastante tiempo entonces esta sería como su presentación final y los dejo con un pequeño clip de cuando ya fui a ver lo de la obra todas las losas se juntearon con Sicaflex se le hizo un proceso totalmente normal de calafateo como ya lo han visto en muchos videos y adicional hicimos una pequeña zabaleta perimetral para evitar filtraciones de agua que era el problema principal que tenía esta pues este cliente espero les haya gustado este video bastante corto pero creo que dejamos cosas bastante claras sobre el proceso de de estampado con este molde vamos a estar mostrando más moldes y más colores para que no sea tan tedioso ya saben si les gustó pues dejen su like y abajo están los comentarios cualquier cosa que quieran agregar que estén muy bien miren amigos así finaliza este proyecto una obra grande muy grande llovió un poco obviamente quedan unos charquitos pues en las partes más hundidas del molde pero tienen bastantes pendientes esta esta losa está sellado 35% sólidos a una mano y vean lo que padre se ve bueno espero les haya gustado esta obra le hicimos también la zabaleta perimetral luego les voy a enseñar la proporción quedó bastante bien sellamos con Sicaflex todos los cortes y pues bueno espero les haya gustado este video a mi me gustó bastante y soy el ingeniero Lazo ya saben estamos a sus órdenes hasta luego